En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, el Ayuntamiento de Mérida realizó el encendido del Palacio Municipal en color rosa con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad. Durante su discurso, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Conchas, señaló que esta enfermedad ha ido en aumento, por lo que es necesario promover una cultura de prevención no solo en mujeres, sino también en hombres que pueden presentar este mal. Indicó que en lo que va del año, el Ayuntamiento, a través de la Subdirección de Salud, ha realizado 1.700 exámenes de cáncer de mama de manera gratuita. Un tema que yo felicito a todos los que han sido promotores de las campañas también, de la concientización, del cuidado propio, del autocuidado que la mujer debe tener en el primer y yo creo que el más importante de los males que aqueja hoy en día a la mujer, que es precisamente el cáncer de mama. El primer edil resaltó que no solo basta con hacer campañas e iluminar edificios históricos, sino que los tres niveles de gobierno tienen que focalizar esfuerzos y crear mejores políticas públicas para combatir este problema. Las campañas, las ferias, todo lo que esté a nuestro alcance para poder lograr que este mal cada vez sea menor, precisamente porque es evitable, es un mal evitable si se detecta a tiempo, podamos todos juntos empujar para que cada vez tengamos menos personas afectadas que terminen en una causa de muerte por no haber tenido la información adecuada, por no haberse prevenido de manera adecuada y por supuesto porque no hayamos logrado nosotros como autoridades unir esfuerzos para que el efecto sea mayor. Con imágenes de David Villalobos, Georgina Vazelis, Notivision.